Hoy arranca este Tierra de Talento con un Felicidades Rafael. En el mundo, más flores en la Tierra que rocas en el mar, hay mucho más azul que nubes negras, escucha más la luz que la oscuridad. Diga lo que digan, diga lo que digan, diga lo que digan los demás. Diga lo que digan, diga lo que digan, diga lo que digan los demás. Yo soy aquel que cada noche te persigue. Yo soy aquel que por quererte ya no vive. El que te espera, el que te sueña, el que quisiera ser dueño de tu amor, de tu amor. Yo soy aquel que por tenerte da la vida, yo soy aquel que estando lejos no te olvida. El que te espera, el que te sueña, aquel que reza cada noche por tu amor. Y estoy aquí, aquí para adorarte, estoy aquí, aquí para decirte. Amor, 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 amor. Amor, 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 Cuando tú no estás, cuando tú no estás No sé si brillan las estrellas Pero yo me encuentro entre tinieblas Cuando tú no estás, cuando tú no estás Yo te busco a ti bajo las hojas Que cayendo estás cerca de mí Al otoño gris lleno de sombras Le preguntaré qué fue de ti Y nada soy sin Laura Solo estoy sin su amor Nada soy sin Laura, sin Laura Sin su amor ¡Aplausos! 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 Haz amigo el favor de ignorarla delante de mí Ni siquiera pronuncié su nombre Que aún mi alma está hecha a jirones ¡Aplausos! 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 Que tengo el corazón Que en carne viva Que en carne viva Que ya no sé por mí Que estoy sin vida Que nada me interesa Que nada me interesa Que todo en mí es tristeza Sin ella Sin ella Sin ella Sin ella Sin ella Estás enamorada Estás enamorado Es que estás enamorado Es que estás enamorado Si percibes El llanto más callado Si percibes El roce de unas manos Es que estás enamorado Enamorado Estás enamorado Estás enamorado Descubrir lo bello que es la vida Estás enamorado Es Confundir la noche con los días Estás enamorado Es Caminar con alas por el mundo Estás enamorado Es Vivir con el corazón desnudo Estás enamorado Es Ignorar el tiempo y su medida Estás enamorado Estás enamorado Contemplar la vida desde arriba Estás enamorado Es Divisar la estrella más pequeña Estás enamorado Es Olvidar la muerte y la tristeza Hoy para mí es un día especial Hoy saldré por la noche Podré 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 vivir lo que el mundo afecta Cuando el sol ya se esconde Podré cantar una dulce canción a la luz de la luna Y acariciar y besar a mi voz Como no lo hice nunca ¿Qué pasará? ¿Qué en serio habrá? Puede ser mi gran noche Y al despertar Y al despertar ya mi vida sabrá Algo que no conoce La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la ¡Bravo! ¡Bravo! Fernando Santos, Adriana Rodan, Ausi Ponce, Luciano Mioto y María Miguelón ¡Bravo! ¡Muchas gracias! ¡Bravo! Y cómo ha sonado esta música en directo, en la Casa de la Música en Directo Andrés Tomás Rodríguez, Daniel Arjona y Alejandro Romero ¡Bravo! 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 Hoy estamos de tiros largos con la primera de desafíos y hemos pedido e invitado a que vuelvan a nuestras grandes voces a algunos de nuestros miembros de la familia más destacados ¿Qué mezcla más estupenda y maravillosa, Mariela Cantarero? Es maravilloso todo Yo me lo he pasado como los indios de verdad y además eso, la mezcla tan explosiva Yo me lo he pasado como las indias Como las indias, como las indias ¿De cómo? Porque es que es un buen rollo, todos los estilos mezclados ahí como con este gran intérprete que tenemos el orgullo de decir que es andaluz y español y por el mundo entero y estas músicas que nos elevan el alma, de verdad, enhorabuena, yo estoy contentísima vaya manera de empezar, por favor ¡Guau! Oye, todos los estilos maravillosos, pero como suena rapa, él en voz de tenores ¡Guau! Pero es que nosotros hemos cantado juntos, ¿verdad que sí, querido mío? Traviata Traviata en el Teatro La Maestranza de Sevilla Así es ¡Hola! ¡Bien, bien! Luciano, mijoto Que nos regaló un paso por tierra de talento delicioso y estupendo Lo recordarán muchos con aquel hombre de la mancha, aquel Quijote que nos hizo ver al Quijote de verdad aquí Daba hasta una cosita especial Era como que estábamos aquí delante del gran Hidalgo Veía a Dulcinea y a Sancho y veía a todo el mundo Don José, usted ha pillado por Rafael, usted alguna vez ha versionado, Rafael Hombre, por favor, yo tengo que decirte que soy rafaelista de toda la vida Muy bien Yo también, por parte de madre además, ¿eh? Yo soy de ella a los conciertos No ahora que va a todo el mundo, que es muy moderno, Rafael Cuando yo iba con mi madre por ahí, por todos los lados La primera vez que se desmaya, mi señora, se desmaya con Rafael Eso no es, te lo digo de verdad, de corazón Yo la he pasado a más de una Mi mujer tenía 12 o 13 años Fue a barrafael, cuando la iba a coger Rafael se cayó al suelo Eso no lo ha hecho ni conmigo, eso no es de verdad Miren cómo venía hoy de bien acompañada María Villalón Maraya, hoy en la primera de desafío No te he presentado, tú has venido conmigo, no, no, no Hoy a lo grande, cantando y con Metley y Rafaeliano Ay mira, esto no será muy ortodoxo, es que me lo he pasado bomba Me lo he pasado bomba cantando con ellos Porque de verdad que al final esto es que acabo de compartir escenario con artistas de primera línea Porque ellos lo son Así que estoy encantada, feliz creo que ha quedado algo precioso Y yo me lo paso al final que a mí me ha faltado coger una corbata imaginaria y empezar a moverla en el aire Porque de repente se ha creado una fiesta tan bonita aquí y una alegría tan grande Que a mí, que me ha llenado el alma, me ha llenado el alma de verdad Pues así queríamos empezar hoy dando talento como hacíamos siempre para recibirlo Hoy concursantes que ya conocemos, hoy concursantes que vienen por segunda vez, que vienen con deberes Pero así queríamos hoy dar el pistoletazo de salida de Rafaeliana y Linará en 6 maneras Fernando Sán, Adriana Rodanaus y Ponce, José Luis Liotto y María Villalón ¡Puerta grande para ellos! María que va, va que estéis a acompañar a nuestros concursantes con sus deberes Y aquí hoy van a pasar cosas extraordinarias, la siguiente dentro de un rato Hoy celebramos a Bambino en la voz de Esperanza Fernández Y hoy es el sitio y el lugar de grandes artistas Así comienza esto, ¡Viva Rafael y la libertad!